Llegaron los 40. Salud. ¡Ahijado! ¡Por piedad! ¿Ya estás echando a perder a mi hijado chico? No chingues, ¿cómo que salud? Padrino, es que llegaron los 40. ¿Y esa bombada qué? ¿No la escucharon? No. Allá va. Me miro en el espejo y ya se asoman las ganas No me preocupan mucho, dicen salen de ganas Y las ganas se quitan con una buena dama Un doce de cervezas y una discreta cama Llegaron los 40 y me gusta más el vino Y aunque no me lo crean, yo todavía le atino Al hoyo de una aguja y no es palabrería Al viejo todavía le sobra puntería Por ahí dice el vecino que me he quedado solo Que se fueron mis hijos porque viví a mi modo Que Dios me los bendiga y les abra el camino Cero resentimientos son cosas del destino Llegaron los 40 y me gusta más el vino Y aunque no me lo crean, yo todavía le atino Al hoyo de una aguja y no es palabrería Al viejo todavía le sobra puntería Por ahí dice el vecino que me he quedado solo Que se fueron mis hijos porque viví a mi modo Que Dios me los bendiga y les abra el camino Cero resentimientos son cosas del destino Yo nomás te voy a decir una cosa Ahijado Dígame Estás jugando con fuego No le andes rascando los tanates al tigre Ni jugando con agujas Porque te vas a picar y te va a sangrar el corazón Por piedad Cuida tu vida No eches a perder la del chamaco también Esto ¿Qué vas a hacer? Pues voy por mi vieja y por mi hijo que ya llegaron Órale ¿Ahora está llorando? Córrele Tu papá no es perfecto Él lo único que tu viejo es perfecto Es en amarte Como tu padre que es Ahí te lo dejo de tarea Mira nada más ¿Quién llevó la mera cuerda? Padrino Aquí le mando a su hijado Y luego ¿Qué quieren que haga yo? Que lo cuide Que lo cuide yo Ah ¿Ese es mi papá? Pausana con las agujas ¿Y ahora qué hacemos? Ahijadititito ¿Quién que me van a asustar dejándome cuidarte? No hombre está Cuelles Ya quería una abueleja preciosa Que no me quede contigo toda la noche Ay Pues a ver Nos vamos a ir con las viejas ahorita mismo ¿Puedo ir? Claro que no Vamos a ir con ellos solos ¿Quién? ¿Quién? Gracias.